Hola, bienvenidos a este pequeño video explicativo en el que les voy a enseñar a hacer muchas formas Primeramente vamos a empezar con las perspectivas Las figuras primarias son muy conocidas Vamos a empezar por un cuadrado Estoy utilizando paint así que será mucho más fácil Vamos a empezar por el triángulo Y por último el círculo, el cual podemos hacerlo de algunas diferentes formas Así 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 Y así Es hora de empezar Es hora de empezar con el cuadrado Vamos, las primeras formas Y líneas que tenemos para hacer con un cuadrado son las siguientes Vamos a hacer un hexágono Muy bien Vamos, empecemos con el cuadrado El cuadrado Para poder crear otro cuadrado Un cuadrado más dinámico Hacemos una línea Una línea Una línea Y arrastramos hasta donde queramos Digamos que queramos que termine aquí Entonces se nos da una línea hasta ahí Y luego Y luego tenemos que terminar Más fácil se va a hacer con un lápiz Mucho mejor el objetivo Y terminamos así Excelente Así podemos hacer una perspectiva Ahora Si queremos iniciar con otra Muy bien Me gusta el color negro Ahora sí Vamos a empezar con el cuadrado común nuevamente Pero esta vez Le haríamos un rectángulo Muy bien Agarramos el lápiz Lo sacamos así Así Y así Aquí podemos tener un letrero Lo sacamos otro así Y otro así Luego cogemos esto Y borramos Perfecto Ya tenemos un letrero Las patitas del letrero Y si queremos Podemos poner una cadena Que agarre las dos partes Por supuesto Aquí estará completamente invisible Muy bien Pasemos al siguiente método Ya pasamos del cuadrado Ahora toca el rectángulo Una figura muy fuerte Y muy fácil Con la que poder hacer Diferentes tipos de trabajos Empezaremos por una línea Será mejor una línea ¿Sí? Y así Listo Ahora podemos dibujar Las paredes Las metrámides De Keops Kefer y Miquelinos Mucho mejor Incluso podemos hacer Nuestro propio helado ¿Cómo hacerlo? Muy simple Vamos a borterlo verticalmente Y de aquí Podemos sacar Al Será mejor que a la hora De hacer eso No No ¿Cómo lo hace? A la hora De hacer eso Será mejor No ¿Pero qué está pasando? ¿Qué clase de brujería Esta está? Bueno No hay ningún problema Para mí Muy bien Una vez que ya hemos borrado Esta parte de aquí Podemos sacar Nuestro pequeño cono troncado Sacamos una línea aquí Y hacemos un círculo Listo Ya tenemos un cono para helado Un delicioso cono para helado Ahora Muy bien Podemos agarrar Los colores que nosotros queramos Y empezar aquí Con una pequeña fresita En el centro Pero no Mejor agarramos un helado De chocolate Un helado delicioso De chocolate Que se riegue por todo Pero bueno Podemos pasar a hacer Un delicioso helado Chico Si esas bolas Superpuestas Que se ponen En el centro ¿Dónde Mucho Un helado Quedaría Sin helado Si pusiéramos Una pequeña Perspectiva En la fruta Si ponemos Una pequeña Línea de color Lo cual daría Mucha vida Al dibujo Ahora Procedemos A hacer Nuestro delicioso Delicioso Sacrón Deloso helado Aunque para esto Lo cual quedaría Mucho mejor Sería Si el fondo Fuera De color Blanco Ahora Si Tendría Mucho más sentido Que hagamos Un borde Negro En el helado Podemos intentarlo Muchas veces Pero lo más sentido Tendría Si es Que esto Fuera Blanco 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 Entonces Podríamos Hacer esto De un color Ligeramente Más amarillo Ahora si Las bolas De helado Tendrían Un color Más delicioso Y transparente Es hora De hacer Nuestra segunda Marca En el helado Ahora Podemos proceder A hacer Una tercera Pelota En el helado Lo cual Rellenaríamos Con un color Azul Transparente Y para Rematar En este helado De aquí Vamos a Poner Un ligero Toque De negro Para hacer Un ligero Toque De color Negro Para hacer La deliciosa Frase Del pastel De pastel Una fresita De pastel Esta fresita Del color Que ustedes Más imaginarán Será De color Rojo Y para esto Vamos Vamos A rellenarla Con rojo Y a la hoja Que puede ser La constante Un ligero Por otro Lentamiento Y le dejaremos Un ligero A color Verde Muy bien Pasemos Para la siguiente Tapa Vamos a crear Con los Círculos Los círculos Nos están sirviendo Últimamente Para poder Crear Cilindros Y es muy fácil Porque una vez Tenemos el círculo A diferencia Del cono Esta vez Podríamos Hacer un círculo Ahora Si queremos Que sea una figura Tridimensional Podríamos Hacerle Una pelota De esa manera Podríamos ver El cilindro De otro tipo De algo Lo mismo Lo hacemos Aquí Y así Ahora Si queremos Que se vea Podríamos Recurrir Al dibujo Técnico Y hacer Un Hacer un círculo Un círculo De interesantes Magnitudes Ahora Hay muchas otras Formas De utilizar El círculo Un círculo Que viene Con Técnico Grande Con Tipo Cornel Que termine En Otro Más Grande Podemos Dejarlo Así O Dejar Una Pequeña Continuación Para que Tenga Un aspecto Mucho Más Emocionante Y si Queremos Hacerlo Los técnicos Podemos Ponerle Las líneas Entreportadas De esta manera Puede empezar Una onda De audio Que entre por aquí Y salga por acá En diferentes métodos O podemos invertir la figura Esto ha sido Esto ha sido Todo Acerca De referencia A los círculos Ahora Si quieren Una miscelánea Puedo ayudarles A visitar Los signos De pared Pues muy bien Podemos Hacer los signos De pared De esa manera Luego Sacamos Una Pequeña Una Pequeña Concordancia Desde ahí Salimos Desde acá Y Perdemos La imagen A ver Acá Nada Si no Se perdería Ah por cierto Unimos los puntos Para que Venga Más Realiza Ahora Vamos a hacer Una imagen Con punto De fuga Pero esta vez Lo haremos Una flecha Que empieza Con gran borde En la mitad Y termina así Es posible Terminamos Ponemos Un ángulo Que aterramos Seguimos aquí Lo mismo acá Y continuamos Con el ángulo Así Unimos los dos puntos Y ya tenemos Otra flecha Una flecha De cómic Ahora Es hora de hacer Dibujos extraños Ha habido Muchos dibujos Hechos por niños De los cuales Un pequeño edificio No lo siento Problemas técnicos Me están llamando A comer Así que Eso ha sido todo Amablemente Celeste Que se suscriban A mi canal Pero claro que si Mi señor Claro que si No sé Claro que si Te lo meto Muchas gracias No se No es Genial Que se Lo 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 ¡Suscríbete!